Hola chicos, bienvenidos al canal, nos encontramos hoy en un nuevo video de Astra Hoy estaremos hablando sobre el elemento más difícil y más complicado de usar dentro del juego Que incluso siendo Pay2Win, tiene sus dificultades para leer Entonces vamos a estar hablando un poco sobre él Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas Recuerda que tengo página de Facebook, tengo Discord Así que los invito a que se unan y crezcamos en esta comunidad Ahora bien, vamos a irnos a la tienda y vamos a buscar este elemento tan complicado que nos ha llegado Yo por acá lo había visto, ay donde está, se me perdió, acá está Entonces, si tú eres Pay2Win, vas a poderte encontrar el solvente del jugador O solvencia del jugador, pongámoslo líquido del jugador Que podemos comprar 3 cada 20 horas O podemos comprar 1 cada 20 horas por un costo de 4.800.000 Que es una barbaridad de oro, me parece una cosa salvaje de oro Listo, ya lo tienes, ya lo farmeas Seas Pay2Win o seas Free2Play Listo, entonces, donde más lo puedes obtener Lo puedes obtener en la torre de desafíos Pero pues como sabemos, la torre de desafíos es un desafío Es bastante, bastante complicado estar subiendo ahí Listo, entonces ya lo tenemos ¿Para qué nos sirve? Entonces, vamos a irnos con un personaje Vamos a irnos a las reliquias Y vamos a ver que aquí, al piecito del dislod Tenemos una categoría, o tenemos como un número Esto nos permite a nosotros saber en qué rango se encuentra esa reliquia Entonces, la mejor que yo tengo acá de rango es esta ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros vamos a poder cambiar esa categoría Por una categoría mayor No he visto que sea menor Pero sí se puede mejorar más ¿Listo? Entonces, vamos a ver entonces qué ocurre Vamos a darle entonces aquí en mejorar Vamos a darle entonces en Bloom Que es la categoría Y acá nos aparecen las especificaciones Entonces, si nosotros le diéramos a energía Veda Vamos a ver que está en categoría número 4 Que entonces sería entre 162 y 216 puntos Nosotros tenemos 205 puntos Yo aspiraría que si le llego a usar Bloom Podría una de dos O mejorarle la categoría O obtener cualquier otra de estas estadísticas De la misma categoría Es decir, ataque entre el 27 y el 36% Defensa entre el 36 y el 48 Energía porcentual del 36 al 48% Y demás Eso se mueve entre esas categorías Ahora, tiene un problema y tiene un beneficio Primero, que por ejemplo Vamos a irnos acá y vamos a ver A mí no me interesa este de puntos planos Entonces, lo que yo voy a hacer Es simplemente cambiarla Es más, vamos a hacer la prueba Para que entre todos veamos Y digamos, uy, venga Si vale la pena o no vale la pena Vamos a comprar Vamos a invertir los 4.800.000 A ver, ¿dónde está aquí? Acá está, 4.800.000 Vamos a comprar Listo, vale Y nos fuimos Y vamos a hacer la prueba Listo muchachos Entonces, estamos acá Vamos a irnos a la reliquia ¿Cuál es la reliquia que estábamos viendo? A ver, a ver, a ver Esta Entonces, vamos a darle mejorar Y vamos a ver ¿Qué tanto puede valer o no vale? Puede valer la inversión Listo Puntos de salud Entonces, la teoría que nos dice Que puede mejorar Desde ahí Hacia arriba Todo lo que sea Pero Completamente Aleatorio Listo Puntos de salud Planos No me sirve absolutamente de nada Vamos a ver si me da algún beneficio mayor Entonces, vamos a darle a Bloom ¡Ay, no quiero! ¡No quiero! ¡Ay, no quiero! ¡Auxilio! ¿Qué pasó? Listo Mejoró Defensa De el 15% No me sirve para una Puta mierda No me sirve para nada ¡Uy, no quiero defensa! No quería defensa Pero subió en la categoría número 1 Entonces Esto En teoría Ustedes me pueden dejar en los comentarios Que experimentos han hecho Veríamos que Se mueve entre su propia categoría Entonces Lo que tenía era puntos de salud planos Que no me servían absolutamente para nada Y ahora me dieron defensa porcentual También de la categoría 1 Que no me sirve absolutamente Para nada ¿Por qué? Porque pues yo busco que mi personaje Sea un DPS que haga daño Entonces busco es Energía veda Reducción de energía veda Bueno, todo lo que hemos hablado En los respectivos videos Pero como ven Primero Es costosísimo Segundo Es súper aleatorio Y tercero Muchachos De pronto De pronto nos sale lo que no queremos Entonces tengan todo eso presente Cuando lo vayan a usar Recuerden Son 4 millones 500 Es un montón Montón De oro Y en caso de que lo hagan De forma Pay to win La cantidad de rubis También es bárbara Te invito a que me dejes En los comentarios Tu opinión ¿Qué crees de esto? Si vale la pena Si no vale la pena Si realmente es mejor Subirlos Y sacar lo que te dé De manera aleatoria Te invito a que me lo dejes En los comentarios Y nos vemos En un próximo video Come on Chicos